Creo que no ha salido ninguna vuelta tirando me parece ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Qué accidente de Miller! ¡Madre mía! Decíamos antes, ha tenido que ser una cosa rarísima Pues aquí, fíjate, no nos han repetido el accidente hasta que han estado bien seguros de que no había pasado nada Porque es el típico...